Lo que nos importa es a partir del tercer lugar donde están los grandes parecidos a la tabla actual. Es decir, de los 6 partidos restantes deberá ganar 5 y solo se puede permitir una sola derrota o empate. En esas clasificatorias de aquel 2006 podemos ver entonces que las 3 coleras no variaron sus posiciones. ¿Se repetirá esa situación en este vigente proceso? La selección colombiana no hizo su tarea, dejó escapar 2 puntos de oro y por el contrario el oro se lo llevó a Ecuador con ese importante punto después del empate sin goles. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La triple fecha de octubre ya es pasado y recién se disputó la fecha 12 de las eliminatorias de Conmebol, donde no hubo grandes sorpresas pero sí varios movimientos interesantes en la tabla de posiciones. Cambios que se mantendrán hasta el próximo mes de noviembre donde tendremos otra doble fecha. Ya solo quedan 6 partidos y entraremos oficialmente a la recta final de esta clasificatoria. 18 puntos quedan aún en disputa, los mismos que a cualquier selección salvo Venezuela les bastaría para por lo menos asegurar su puesto en el top 5. Quedan dos cupos directos y uno de repesca disponible para 7 selecciones, lo que quiere decir que 3 serán las afortunadas y 4 se despedirán del sueño mundialista. En este video te invito para que veamos cómo quedó la situación para cada selección pasado este duodécimo partido. Veamos cómo quedaron ubicadas en la tabla de posiciones, qué resultados están obligadas a sacar en los próximos encuentros, veremos en cada caso qué puntuación les hace falta para por lo menos aspirar finalizar en el quinto cupo de repechaje o el cuarto puesto directo. Veamos cuál es el nuevo margen de error que se puede permitir cada selección que ya es bastante reducido. Y miremos cuál fue la eliminatoria de las pasadas más parecida a la presente, donde veremos si varió el top 5 y cuál fue ese número mágico de clasificación. Por supuesto, también les estaré contando cómo me fue en las predicciones de esta fecha pasada. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Y en estas jornadas de eliminatorias, mantente actualizado de la selección de tu país. Estadísticas, calendarios y tabla de posiciones. Acompaña tu selección en el camino a Qatar con OneFootball. El enlace de descarga gratuito te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. En los videos anteriores les vengo compartiendo esta información acerca del promedio de puntos para ocupar cada posición del top 5. Información sustraída de las 4 eliminatorias del pasado donde han estado las 10 selecciones. 28 puntos para asegurar el cuarto puesto y 26 puntos para asegurar el repechaje. Adicional, les cuento que hice las tablas de posiciones de esas 4 eliminatorias donde han estado las 10 selecciones. Haciendo un corte hasta la fecha 12 y estos son los resultados. Como pueden ver, la tabla más parecida a la presente es la de rumbo al Mundial 2006. Las líderes eran también Brasil y Argentina, pero eso no nos interesa porque sabemos que ambas selecciones estarán en Qatar. Lo que nos importa es a partir del tercer lugar donde están los grandes parecidos a la tabla actual. Como podemos ver, esa tercera posición era también ocupada por Ecuador que tenía 19 puntos. Es decir, solo dos más que en el presente. La cuarta Paraguay tenía los mismos 16 puntos que la actual Colombia. Y en el quinto lugar coincide la selección uruguaya que tenía solo un punto menos en aquel momento. Luego podemos ver que entre el sexto lugar y el noveno había apenas un punto de diferencia. Y en el presente los separa apenas dos puntos. Todas estas señales nos muestran que esta eliminatoria está siendo bastante similar a la de rumbo a Alemania 2006. La cual más adelante les iré contando cómo finalizó y cuál fue el número mágico en esa oportunidad para ir al Mundial. La selección venezolana cayó 0-3 visitando a la selección chilena en un partido que por posesión del balón estuvo parejo. Pero la gran diferencia estuvo en el flujo de juego en el campo rival. Donde Chile tuvo las mejores opciones del partido y supo tener la eficacia necesaria para liquidar a los venezolanos. Caso contrario a la vino tinto que nunca encontró los caminos para hacerle daño al rival. De esta manera Venezuela se estancó en la última posición con 7 puntos y de esa forma oficialmente está eliminada matemáticamente. Teniendo en cuenta que así gane los 6 partidos restantes solo llegaría a 25 puntos. Faltándole en ese caso un punto para asegurar la repesca. De esta manera la selección venezolana se convierte en la primera jueza de estas clasificatorias. Donde esperamos que siga manteniendo la motivación necesaria para aspirar sumar puntos ante sus rivales. Con respecto a como finalizó aquella tabla de posiciones del 2006. Vamos de abajo hacia arriba donde Bolivia fue la última con 14 puntos. En la fecha 12 la verde marchaba con 10 puntos con opciones matemáticas de clasificarse. Pero solo pudo sumar 4 puntos de esos 18 finales. Lo que la dejó rezagada en la última posición. Bolivia en la fecha 12 de esa eliminatoria no era parte del top 5. Y no fue capaz al final de ingresar. La selección peruana cayó como visitante por la mínima diferencia ante la selección argentina. En un partido que por posesión fue merecida victoria para la albiceleste. Pero por ocasiones claras pintaba más para un empate. Argentina pudo concretar uno de sus dos tiros al arco. Y Perú desperdició la más clara del partido que fue el penal errado por Yotun en el minuto 65. De la anterior manera la selección blanquirroja se estancó en 11 puntos. Descendiendo a la penúltima posición. Sus cuentas para aspirar a asegurar la quinta plaza de repesca son las siguientes. De los 18 puntos aún en disputa deberá sumar 15 para ajustar los 26 necesarios. Es decir, de los 6 partidos restantes deberá ganar 5. Y solo se puede permitir una sola derrota o empate. Una situación bastante difícil producto de su salida en falso en La Paz. Partido que debió ganar para encarrilarse en esta clasificatoria. Continuando con la tabla de posiciones del 2006. Vamos con el noveno lugar que por coincidencia fue también ocupado por Perú que sumó 18 puntos. En la fecha 12 la blanquirroja ocupaba la novena posición con 13 puntos. Y en los 18 finales solo pudo sumar 5 puntos. Situación que no le permitió escalar de ese penúltimo lugar. Al igual que Bolivia, Perú en esa eliminatoria no era parte del top 5 en la fecha 12. Y tampoco al final pudo acceder al mundial. La selección paraguaya cayó por goleada de 4 a 0 en La Paz frente a los bolivianos. En cuanto a posesión y acercamientos al arco contrario, el juego paraguayo no estuvo tan distante al de la selección local. Sin embargo, la gran diferencia estuvo en la efectividad. Bolivia aprovechó mejor sus acercamientos al arco defendido por Anthony Silva, mientras los paraguayos no vieron el camino en el defendido por Lampe. De la anterior manera, Paraguay se estancó en 12 puntos y fue desplazada dos posiciones hacia abajo por Chile que suma uno más y la propia Bolivia que le ganó la posición en el ítem de goles a favor. Las cuentas que necesita los guaraníes son las siguientes. De los 18 puntos aún en disputa, la albirroja deberá sumar 14 puntos para ajustar los 26 necesarios, que le asegure así la quinta plaza de repesca. Es decir, de los 6 partidos restantes, tendrá que ganar 5 y solo se podrá permitir una sola derrota. U otras cuentas parecidas, sería ganar 4 partidos y empatar 2, en ese caso ya sin margen de derrotas. Una situación bastante complicada producto de sus últimas dos derrotas consecutivas que ya la dejan al filo del peligro. Rumbo al Mundial 2006, la octava posición fue ocupada por Venezuela con 18 puntos, los mismos que Perú con la que también compartió los otros ítems de desempate, ganándole por el ítem de los enfrentamientos entre ambos, donde Venezuela le sacó 4 de 6 puntos. En la fecha 12, la Vinotinto marchaba también en la posición octava con 14 puntos, pero en los últimos 18 posibles solo pudo sumar 4, por lo que no le dio para escalar en la tabla. En esas clasificatorias de aquel 2006, podemos ver entonces que las 3 coleras no variaron sus posiciones. ¿Se repetirá esa situación en este vigente proceso? Danos tu opinión en la caja de comentarios. Como ya lo repasábamos, la selección boliviana en su casa goleó 4 por 0 a la selección paraguaya, en un partido por trámite parejo pero por efectividad, totalmente a favor de La Verde que estuvo Clarita frente al arco defendido por Anthony Silva, que tuvo una de sus peores tardes. La selección local fue contundente tanto desde media distancia en los contragolpes como en los mano a mano frente al portero paraguayo. Con ese gran resultado, Bolivia revive, dice presente en esta clasificatoria, y llega a la séptima posición ganándole el lugar precisamente a Paraguay, con la que comparte los mismos 12 puntos, la misma diferencia de gol de menos 8, pero la supera ampliamente por el segundo ítem que son los goles a favor. Bolivia tiene las mismas necesidades que los guaraníes. De los 18 puntos aún en disputa, La Verde deberá sumar 14 puntos para ajustar los 26 necesarios, que le asegure la quinta plaza de la repesca. De los 6 partidos restantes tendrá que ganar 5, y solo se podrá permitir una sola derrota. U otras cuentas parecidas, sería ganar 4 partidos y empatar 2, en ese caso ya sin margen de derrotas. Una situación sin duda crítica, pero que de momento sigue siendo matemáticamente posible, por lo que Bolivia sigue en la pelea oficialmente. Dos victorias al hilo en su estadio, que la ponen en la zona media de la tabla. Rumbo a Alemania 2006, la séptima posición fue ocupada por Chile con 22 puntos. En la fecha 12, La Roja marchaba también en la posición séptima con 14 puntos. En los últimos 18 posibles, solo pudo sumar 8 puntos, pero no le fueron suficientes para escalar en la tabla. Como podemos ver hasta el momento, en los últimos 6 partidos de la clasificatoria rumbo al Mundial 2006, las últimas 4 posiciones no sufrieron variaciones. La selección chilena hizo su tarea, derrotó en su casa 3 por 0 a la selección venezolana. Por trámite del partido, la victoria fue merecida para La Roja. La selección vino tinto por momentos, tuvo más la posesión del valor, pero nunca llegó con claridad a la portería defendida por Claudio Bravo, caso contrario a Chile, que encontró los caminos para hacer estragos en la portería defendida por Fariñes. De esta forma, Chile llega a 13 puntos y escala en solitario a la sexta posición, quedando a solo 3 de la quinta y cuarta Uruguay y Colombia respectivamente. Las cuentas de La Roja para asegurar la quinta plaza de repesca son las siguientes. Para ajustar los 26 puntos necesarios, le restan 13, es decir, de los 6 partidos restantes deberá ganar 4, empatar 1 y solo se podrá permitir una sola derrota. Una situación apretada y complicada, pero sin duda con sus últimas 2 victorias tendrá buen ánimo para lo que resta. Continuando con la eliminatoria del 2006, esa sexta posición fue ocupada por Colombia que finalizó con 24 puntos. En la fecha 12, los cafeteros marchaban en la sexta posición con 14 puntos. En los últimos 18 en disputa, sumaron 10 puntos, pero no fueron suficientes para por lo menos llegar a la repesca, donde, como hemos dicho a lo largo de los videos, son necesarios 26 puntos. De forma curiosa, las 5 selecciones que no estaban metidas en el top 5 en la fecha 12 de las clasificatorias rumbo al Mundial 2006, no terminaron yendo al campeonato del mundo. ¿Será esa la situación en la presente eliminatoria? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. La selección uruguaya, como se esperaba, tuvo una pésima triple fecha producto de su complicado calendario. En este último encuentro cayó 4 a 1 de visita ante la selección brasileña, en un partido que fue prácticamente un monólogo de la canarinha que lo ganó con autoridad. De esta forma, Uruguay se estancó en 16 puntos y se gastó sus ahorros de la triple fecha pasada. Aunque tienen los mismos puntos que Colombia, los charrúas perdieron el cuarto lugar por el ítem de gol diferencia. De momento, los uruguayos pueden todavía aspirar a finalizar en la cuarta posición, que les dé el cupo directo al Mundial siendo sus cuentas las siguientes. De los 18 puntos aún en disputa necesita sumar 12. Es decir, de los 6 partidos restantes necesitaría 4 victorias, pudiéndose permitir 2 derrotas. O en caso similar, necesitaría 3 victorias y 3 empates, en ese caso sin poder permitirse derrotas. Con eso, llegaría a los 28 puntos necesarios. Un panorama complicado con margen de error mínimo, producto de solo sumar 1 punto de los últimos 9. En la eliminatoria rumbo al Mundial 2006, esa quinta plaza de repechaje fue ocupada por la propia Uruguay, que hizo 25 puntos. La selección charrúa en la fecha 12 de esas clasificatorias, ocupaba también esa posición quinta con 15 puntos. Y pudo mantenerla hasta el final, gracias a que sumó 10 de los últimos 18 puntos posibles. Como podemos ver, en esa ocasión los 25 puntos se alcanzaron para ser quinto puesto de repesca. Pero hay que tener en cuenta que en la actualidad Uruguay también es quinta, pero con un punto de más de los que tenía en ese proceso. Lo que nos da otra señal de que 26 puntos sí es el número mágico para la repesca. La selección colombiana no hizo su tarea. Dejó escapar 2 puntos de oro y por el contrario, el oro se lo llevó Ecuador con ese importante punto después del empate sin goles. Por trámite del partido, ambas selecciones estuvieron parejas en su nivel. Eso sí, haciendo la salvedad que Colombia tuvo más opciones claras de gol, pero Domínguez tuvo una tarde notable haciendo intervenciones providenciales para su selección. De esta forma, Colombia llegó a los mismos 16 puntos de Uruguay, pero ganándole la cuarta posición a los charrúas por diferencia de gol. Las cuentas que necesitan los cafeteros para conservar ese cuarto lugar son las siguientes. De los 18 puntos aún en disputa, necesita sumar 12. Es decir, de los 6 partidos restantes, necesitaría 4 victorias pudiéndose permitir 2 derrotas. O en caso similar, necesitaría 3 victorias y 3 empates, en ese caso sin poderse permitir derrotas. Un panorama complicado con margen de error mínimo, producto de no hacer su trabajo en Barranquilla frente a su rival directo Ecuador. Rumbo a Alemania 2006, esa cuarta posición fue ocupada por Paraguay con 28 puntos. En la fecha 12 de ese proceso, los guaraníes estaban también cuartos con 16 puntos, posición que pudo conservar producto de que sumó 12 puntos de los últimos 18 posibles. Como podemos ver, aquella vez el número mágico para esa cuarta posición con cupo directo fueron los 28 puntos. La selección ecuatoriana hizo uno de sus mejores negocios en esta eliminatoria. Sumó un punto de oro ante su rival directo Colombia, sacando un gran empate sin goles en Barranquilla. Por trámite como ya lo dije, el partido fue parejo, siendo las ocasiones más claras para la selección local que hizo figura al portero Domínguez. Con ese gran empate, Ecuador conservó la tercera posición sumando 17 puntos. Para aspirar a asegurar el cuarto lugar, las cuentas de los ecuatorianos son las siguientes. De los 18 puntos en disputa deberá sumar 11, para ajustar así los 28 necesarios. Es decir, de los 6 partidos, con 4 victorias le bastaría pudiendo perder 2. O en otras cuentas necesita tener 3 victorias y 2 empates, pudiendo en ese caso tener 1 derrota. Cuentas apretadas pero posibles, y mucho más factibles que las que ya hemos visto en este video. Volviendo al 2006, esa tercera plaza la ocupa precisamente la selección ecuatoriana con 28 puntos. Los mismos de Paraguay, pero ganándole la posición por diferencia de gol. En la fecha 12, la tricolor marchaba en la misma posición con 19 puntos. Lugar que pudo conservar con los 9 puntos que sumó en los 18 finales. La selección argentina continuó siendo aplicada en sus grandes aspiraciones. Logró la victoria por la mínima diferencia ante la selección peruana. En un partido que como ya lo dije, por posesión del balón fue merecida victoria. Pero por ocasiones claras, Perú mereció el empate teniendo en cuenta el penal que desperdició. De esta manera, la albiceleste llegó a 25 puntos con los que continúa asegurando la segunda posición. Quedando a solo 1 de asegurar la repesca. Y a 3 puntos de asegurar el cupo directo. Es decir, de los 6 partidos restantes solo necesita una victoria para su cupo en Qatar 2022. Rumbo al 2006, esa segunda posición también la ocupó Argentina con 34 puntos. En la fecha 12 de esa clasificatoria, era la líder con 25 puntos. Posición que perdió porque de los últimos 18 solo pudo sumar 9. La canarinha como era de esperarse, no tuvo problemas para vencer en condición de local a los uruguayos. A los cuales derrotó 4 a 1. En un partido que como ya lo dije, fue un monólogo. Y a pesar del abultado marcador, Muslera fue la gran figura de la selección uruguaya. Detalle que explica el gran dominio de la verde y amarela. Como ya sabemos, Brasil desde la pasada fecha está oficialmente en Qatar. Pero como lo hemos venido recalcando, su objetivo real es batir el récord de puntos en la historia de las clasificatorias. Con sus actuales 31 puntos, ya está a solo 13 de batir el récord de la Argentina de Bielsa rumbo a Japón y Corea 2002. Es decir, de los 6 partidos restantes necesita ganar 4 y empatar 1 para esa gran hazaña. Algo muy posible para esta selección que no parece tener límite. Vamos ahora a mis predicciones de lo que fue esta jornada 12. Acerté 4 victorias. La de Bolivia en La Paz, la de Argentina en Buenos Aires, la de Brasil en Manaos y la de Chile en Santiago. En el único que me equivoqué fue la victoria de Colombia en Barranquilla que como sabemos fue un empate sin goles. Dinos en la caja de comentarios cuántos acertaste tú. Rumbo al 2006, precisamente Brasil fue la líder de esa clasificatoria con 34 puntos, ganándole la posición argentina por gol diferencia. En la fecha 12 marchaba segunda con 23 puntos, pero producto de que sumó 11 puntos, 2 más que Argentina, le ganó el liderato. Y bien amigos, como pudieron ver, lo particular de aquella eliminatoria rumbo al 2006 fue que entre la fecha 12 y la 18, la tabla de posiciones solo varió en los dos primeros lugares. De resto, las selecciones que estaban por fuera del top 5 en la jornada 12 quedaron finalmente eliminadas. Y de igual forma, las metidas en el top 5 pudieron conservar su clasificación. Aunque bueno, recordemos que Uruguay perdió el repechaje y terminó también eliminada. En la caja de comentarios te animo para que nos des tu opinión acerca de si crees que en esta clasificatoria pasará igual. ¿Será que no variará el top 5 o será que sí? Dinos cuál selección de las que están en el top 5 en el presente crees que no irá al Mundial. Y viceversa, ¿cuáles de las que no están en el top 5 en el presente crees que se terminarán metiendo al Mundial? Amigos, gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla, para que así estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo estos dos recomendados para ti para que los continúes viendo. Sin más, nos vemos en el próximo video, aquí en Fútbol Más.